Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez y queremos platicar con ustedes amigos estilócratas y amigas estilócratas acerca de este tema de ser uno mismo, de disfrutar la conciencia de ser uno único, indivisible, única persona, irreemplazable, es uno mismo el que tiene que estar trabajando para sí mismo y por eso hacemos esta pequeña introducción porque necesitamos trabajar en ello para ser mejores personas y lo primero que hay que hacer es cuidar la salud, cuide su salud porque de su salud depende todo, obviamente la salud de su cuerpo, pero si su cuerpo está mal, su mente no puede estar trabajando al ciento por ciento en trabajo intelectual, tiene que estar trabajando en cuidar el cuerpo y sanarlo, por eso es indispensable que su salud sea una de sus prioridades y otra de sus prioridades debe ser la soledad, debe ser aprender a vivir solo, a disfrutar la soledad, aunque viviera usted en familia, ya que aunque esté usted rodeado de una serie de personas que le quieren y aprecian que seguramente así es, tiene que aprender de todos modos a encerrarse en sí mismo y revisarse a sí mismo, auditarse a sí mismo, vivir solo, no tenga miedo, porque además al auditarse, al estar solo, va a encontrarse con sus miedos y va usted a aprender a deshacerse de ellos, los miedos solamente le estorban y solamente le llevan al fracaso. Y muchas veces en este tipo de miedos nos da miedo que la gente deje de apreciarnos o de querernos o de reconocernos, no se preocupe de ellos, preocúpese de usted mismo, preocúpese de usted y no esté pensando en qué piensan o qué opinan los demás de usted, tiene que prácticamente darle lo mismo, si usted es una persona que ha trabajado tanto en sí mismo, que se ha convertido en una mejor persona de lo que es en general el resto de la gente, trabaje en sí mismo, genere esa confianza y genere sobre todo una autoestima y un cariño por sí mismo, para que eso se refleje y se irradie hacia los demás y esa va a ser su verdadera aportación hacia sus amigos y hacia el entorno en el que usted se ha desarrollado y en el que usted vive. Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Gómez.